Los reuní a propósito, pero esperense un segundo que ya déjenme digerir. ¿Para qué? Digerir. Porque, o sea, para mí esta noche es como súper especial, porque es como que ver casi que todos mis círculos de diferentes ámbitos en un mismo lugar. O sea, nunca pensé que iba a ocurrir que esté como tanta familia, tantos amigos de diferentes lados, cuando mis amigos me dicen como, ¿dónde estás? Seguro en alguno de los círculos en donde no se conocen entre ustedes, en alguno de los círculos. Y quiero hacer este agradecimiento casi que oficial, porque muchas veces me cuesta decir lo que siento, lo que me pasa con cada uno. Y primero quise, voy a llorar, o sea, ya, es un minuto. ¡Vamos, bebé! ¡Para eso me hicieron! Me puse el waterproof. Y eso sí funciona. Porque ya, pues, primero quiero agradecerles a mis papás, a mi mamá y a mi papá, por como que haberme traído. Aunque no lo pedí, pero... O sea, y realmente me siento como muy afortunada por tener a un papá que me da, en su forma de ser, como mucha dirección. O sea, me enseña a mirar a un norte. Y mi mamá, en donde mi mamá cree que a veces yo no la reconozco. Pero en realidad, ella me enseñó la forma en la que llego a los nortes. Que me planteo como... O sea, es como... Que los dos se complementan y no saben de qué forma se complementan y ni forma de ser. O sea, de que me quejen muchas veces. O sea, es en gran parte por... Simplemente por la manera en la que son. Por ser. No por... Nada de las cosas que me piden que sea. ¿O qué? Yo sé que ella tiene muchos deseos en mí, pero realmente nada más con ser... Me enseñan muchas cosas, sin que se den cuenta. Y mi hermano, que no sé dónde está. Mi hermana es como el mejor amigo que me dio la vida, sin que lo pidiera. Porque siempre está. Y tiene para consolarme y decirme lo que tengo que escuchar cuando nadie más lo escucha. Y que me dé el abrazo de todo, va a estar bien, sin que se lo pida nada más como que... Por estar. Y bueno, luego tengo una familia extra que me dio la vida, que son los cianpichini cabalos. Casi digo rodrigo. Que están distribuidos en la sala. No sé si está rodrigo dentro, pero también está por el lado. ¡Está afuera! ¿Ahora te parece con él? Bueno, pero tengo representantes. ¿Qué? 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 Vení, boludo, que están... Bueno, eh... Este es mi familia. No, 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 no. Vení, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es que reconozcan por ser un ciencioso. Que me dio la vida, para que estén acompañándome. O sea, llegué de ahí a Argentina. Conocí a María Eugenia, que es mi primera amiga de Argentina. Hola. Y que luego, bueno, me trajo acá para conocer a gente que me dé amor incondicional y una casa. Sin que se las pidiese casi. ¿Llegó? No sé si te estás. ¿Lo abro? No, no, vos te lo abro. ¿Lo abro? Bueno, y luego a mi familia extensa que está aquí, a mis padrinos, a mi primo, a mi tía, a mi primo, a mi tía. Mira a alguien. Mira a alguien. Mira a alguien. ¿Dónde está? Allá. No, ya están los días todos. ¿Dónde están los días? ¿Dónde están los días? ¿Dónde están todos? Que dan parte de lo que, como decía, de tantos círculos que no esperen tener cerca, mío. Y que, nada, me llena de alegría por saber que de alguna manera pudimos tocar corazones más allá de los vínculos. O sea, que no seamos familia porque somos, sino por estar. O sea, eso para mí tiene más valor en la vida que cualquier otra cosa allá. Bueno. Ya, como que estén acá, o sea, es como muy significativo para mí, por más que yo casi que haga chistes. Ah, viene todo el mundo. Y luego, bueno, tengo a mis amigos de la facultad, que también están dispersos de dispersos por varias personas. En otras partes, que me acompañaron en todo el camino, haciendo, nada, haciendo de mi vida en Argentina, sobre todo. Hicieron nada, no, hicieron todo. Hicieron todo, hicieron que me muera de risa antes de dar un examen, que tenga con quién llorar cuando estaba muy angustiada, que tenga con quién dormir siempre, y poder encontrar siempre una amiga que me escuche. Cuando, como que las cosas parecieron difíciles, que igual siempre estaban, o sea, es como, de verdad muy significativo para mí. Y luego tengo a mi prima también, mi prima con la que compartí todos los años, viviendo juntos. Compartimos muchas cosas. Y estuvo bueno, sí. Y luego tengo a mis amigos de la vida, que son casi que la mayoría que están acá, porque es como, ¡ay, Dios! Es muy fuerte ya. Todos estamos mirando. Pero nada, tuvimos amigos que no pensé que iba a tener tanta gente acá. O sea, son siete años, y de pronto encontrarme con este grupo de gente acá. Fue de pasar nueve casas, en el proceso de los siete años. Haber encontrado tantos amigos con los que me regocijo hoy de realmente poder compartir este día, me parece muy significativo. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber venido, y por compartir conmigo, por escucharme ahora que estoy diciendo estas cosas. Y agradezco a la vida por cruzarme con tanta gente buena, o sea, no creo que todo el mundo tenga tanta suerte como yo. De verdad, o sea, me siento particular, no me siento cualquiera en el mundo, porque no creo que todo el mundo tenga suerte de encontrar a tanta gente buena en su camino. Y que esté para darle una mano, un oído, de cualquier forma, una especie de apoyo. O sea, porque realmente lo recibí de casi todos, ustedes, y si no fueron todos, dije casi, fallido, pero completo, de alguna forma. Y bueno, muchas gracias, y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!